Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento, un convenio de colaboración para tener nosotros mayor participación en materia de tránsito. Entre otras cosas, que todas esas multas que se recauden por infracciones al reglamento de tránsito ya pasarían a poder del Ayuntamiento, ya sería el Ayuntamiento quien las cobraría. Hasta donde se había platicado con el dinero que se recaude de esas multas para ser destinado para cuestiones meramente de vialidad, de tránsito, es decir, reparación de algún semáforo, compra de equipamiento, alguna patrulla, alguna grúa, en fin, no se puede destinar ese dinero para ninguna otra actividad del municipio, pago de nómina, pavimentación, alumbrado, nada, es un dinero que ya estaría destinado a un fin determinado. Por otra parte, cuando va a entrar en vigor ese convenio, tiene que ser aprobado por la legislatura del Estado, no le veo mayor problema, toda vez que ya han aprobado el de otros municipios, y se tiene que realizar el reglamento de tránsito municipal. Entonces, estamos hablando de que ya es poco el tiempo que tarda, que falta, para poder echar a andar adelante ese programa.